¡Cállate! 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 Vámonos, vámonos, que esto va sonando mejor, vámonos, vámonos, que esto va sonando mejor. Ay, amores, amores, tú me pruebas el corazón, si es que veo tu pelita y perdido estoy yo. Tú me traves, no me salves, yo no sé qué voy a hacer, vámonos, lo conjuntito vamos a ver otra vez. Que esto va sonando mejor, vámonos, vámonos, que esto va sonando mejor, vámonos, vámonos. Que esto va sonando mejor.